¡Hola! Bienvenidos a Los Internacional Networking Dinners. Hola, soy Lizabeta, la responsable del evento International Networking Dinners. Quiero invitarte a nuestro próximo evento en el que vas a poder conocer un selecto grupo de profesionales donde harás networking, nuevas amistades y además podrás ofrecer tus servicios si estás buscando un inversor o socio, esta es tu oportunidad. Vamos a estar en un ambiente muy agradable en uno de los mejores restaurantes de Barcelona y además podrás practicar tu inglés y mejorarlo. Te espero en nuestro evento.